Vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, al ser adorado, dame tu perdón, jamás habrá quien se pare, amor, de tu amor el mío, porque, si adorarte ansío, es que el amor mío, te viene tu perdón, si tú sabes que te he faltado, con todo el corazón, con todo el corazón, y tú eres mi esperanza, de mi única ilusión, 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 que se alcanza el amor, que todo lo que os diga, es 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 todo lo que os diga, mi pobre corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!